Música Aparecen nada más Aparecen así Aparecen de una, no, no, no aparecen Ya estamos Ahora si, déjale Buenos días, como están Oh yo veo ahí de lunes a viernes, no me veo yo Porque Ah, estamos al aire Eso es lo importante Muy bien, y a ti como ha estado Hace una semanita Ya estamos aquí de vuelta Acompañándolos, felices Muy bien, muy bien Comandado, no le pregunté Su fin de semana largo Fue fin de semana largo para usted Fue fin de semana largo, sí, en la playita Me arranqué a la playa Sí, dan ganas de quedarse la verdad No tenía ganas de venir Estaban medio feos los días Me tocó un día con sol y otros días nublado Pero estuvo rico Pero en la playa aunque esté nublado llueva rico y estaría igual De todas maneras No hay cosa más rica que mirar el mar Aunque cuando hace frío, por ejemplo Sí Con una taza de sopa en la mano Un matecito también No sigamos Yo no soy muy amiguita del mate Pero una taza de sopa Qué rico Maravilloso Sí, súper, súper, súper Ya se podrá de nuevo Una arrancadita Oye, les vamos a contar que hoy día Bueno, hoy día es un día bien especial para nosotros, ¿no es cierto? Porque somos de San Bernardo Exacto, y estamos de celebraciones Hay recordatorios de natalicio Hay un desfile Bueno, ya vamos a hablar ahí un poquito en el par de efemérides que tenemos Así que fíjense que para hoy día Justamente para hoy día Invitamos a una persona Don Erwin Randor Que es Es un arquitecto pero que se dedicó a escribir Fíjate tú Y de manera distinta a otras personas Y de manera bastante diferente Eso es lo que me gustó Sí Entonces yo estoy aquí Tenemos ahí el libro Le voy a pedir que me los autografíen Me parece bien Obvio, hay que aprovechar Y fíjate tú que yo ya empecé Uno, son gorditos, sí No, no es Pero son súper fáciles de leer Por lo menos Eso es lo bueno Que yo ya empecé Ya lo empecé Y voy como avión ahí Vamos a hablar sobre ¿Cuáles son nuestros próceres? Son nuestros próceres aquellos Los típicos que conocemos Don Bernardo Higgins Don José Miguel Carrera José Miguel Carrera Don Rodríguez Y de ahí como que Nos salimos mucho, ¿no? No sabemos Qué pito tocaron Toda la otra cantidad de patriotas Que andaba por ahí En el mundo Y lo bueno saber Lo que no se contó A lo mejor en otros libros de historia Y que se ha contado en forma entretenida Porque es novelada Por eso me gusta ¿Cachai? Así que ya Vamos a conversar con él Buen tema Y fíjate tú que también Tenemos invitado hoy día A don Alejandro Miranda Él es el gerente De centro de negocios De Cercotec De todo Cercotec A nivel nacional A nivel nacional Claro que sí Así que Atento ahí a todos los emprendedores Que hay buenas noticias Hay una súper buena noticia Y que ya vence ya Así que va ahí Atentos, atentos Sí, es verdad Sí, sí Vale Oye Vamos a Bueno ¿A quién saludamos hoy día? Ya lo dijimos Ah bueno Sí, tenemos A los Bernardos A todos los Bernardos Obvio A los Bernarditos Y Bernardas Porque hay Bernardas Hay hartos Bernardos Sí Y Bernarditas también Sí, también Bernarditas Sí, saludémosla también A las Bernarditas Sí No, porque hay una Santa Bernardita Que es otro día No, pero no importa Igual Saludémoslo a todos Igual Y a los que están de cumpleaños También Aniversario También Sí, por supuesto Ya, muy bien Entonces A todos los Bernardos Un gran, un gran, gran saludo En el día de hoy Y vamos a la plaza A ver cómo está la plaza La plaza está vacía No hay nadie Porque va a empezar El desfile Un ratito más Por supuesto Como todos los años La tradición ahí Mira, ves No hay vehículos Ni uno No dejan pasar a nadie Mira que se ve lindo Es un tanto auto No dejan pasar a nadie El día estaba Entre lluvia y sol Hoy ayer llovió En mi casa Sí Cayeron algunas gotitas Fíjate Sí, por acá también Sí Pero poquito Fue poquito Yo tenía la esperanza De que lloviera un poquito más Lo justo y necesario Como para asociarme el auto Porque yo lo había lavado Sí, qué rabia eso Siempre pasa el día anterior O el mismo día Y después llueve Justo Bueno, ve usted Dice que van a hacer No, yo creo que va a ser Ah, en este minuto Hacen 12 grados Ya, entonces vamos a tener Un poquito de calor más ratito Y más ratito Dice que va a llegar a los 23 Ya, pero no se confíen Porque eso dura muy poquito No dura la nada Así que no salga en polera Sale el sol Un ratito Un ratito Sí Y de repente yo Y ya no hay más sol Exactamente Así que estamos en chanube Y ahí Y la restricción vehicular Del día de hoy Es Tenemos restricción vehicular Ahí viene, ahí viene Sí Ahí está 6 y 7 Como todos los martes Como todos los martes Ya se lo sabéis de memoria De memoria Bueno Yo le quiero contar Algunas noticias Ya, cuéntame Por favor Me encanta eso Usted sabe ¿Qué podría ser para usted Un sapo humanizado? Eh, como de los cuentos Un príncipe Que lo convirtieron en sapo Bueno Algo así, ¿no? Podría ser Pero no Veamos la siguiente nota De Euronews Descubiertos en Perú Nuevos relieves escultóricos De unos 3.800 años De antigüedad El hallazgo se enmarca Dentro de las excavaciones Iniciadas hace un año En el norte del país En las ruinas de Bichama Una de las ciudades De la civilización caral Considerada La más antigua de América La escena refleja Un sapo humanizado Con los brazos extendidos Sobre una cabeza antropomorfa Y que según los arqueólogos Representaría El anuncio De la llegada del agua Este mural La importancia Es la antigüedad que tiene Que es 3.800 años Antes de presente Y que estaría Hablándonos Sobre la importancia Del agua En épocas de crisis ¿No? Y las reflexiones Que podemos crear A partir de ello Según la experta El friso descubierto En un edificio ceremonial De la zona arqueológica De Bichama Estaría relacionado Al cambio climático Vivido por los antiguos peruanos En la provincia De Guaura No era nada un príncipe No, yo pensé que sí Pero bueno No era nada un príncipe Y así pasa Con todas esas figuras Y que se encuentran Jeroglífico Y tanto en tantas partes Del mundo Oye, pero interesante Sí, por supuesto Los hallazgos que están Y las excavaciones Que están haciendo ahí En ese lugar Al norte del Perú ¿Tienes más noticias? Tengo otra más O curiosa también Mire, sí También es curiosa Usted se imagina Usted ha ido Más de una vez Me acaba de decir Que fue a la playa Sí Ya ¿Alguna vez Ha sacado un baldecito Con arena Y se lo ha llevado Porque quiere No sé, échale a la plantita O alguna cosa así Sí, por supuesto Fíjense que una pareja En Cerdeña Hizo lo mismo Y que se llevaron Y mire a lo que están A lo que se están sometiendo En este minuto Vamos a ver La siguiente nota Que también Es de Euronews Uy, veamos Dos turistas franceses Se enfrentan Hasta seis años De prisión Por llevarse arena De una playa de Cerdeña La pareja fue detenida El pasado jueves Por llevarse en su coche 40 kilos de arena blanca Ambos fueron arrestados Por la policía Aduanera italiana A punto de abordar Un ferry en Porto Torres Rumbo a Tulón La policía descubrió 14 botellas de plástico Repletas de arena De la playa de Chía En el sur de Cerdeña En el maletero De un todoterreno Perteneciente a la pareja La famosa arena blanca De Cerdeña Se considera un bien público Y está estrictamente Prohibido cogerla Según una ley De 2017 El comercio de arena Guijarros Y conchas Es ilegal Y generalmente Se castiga Con multas De hasta 3.000 euros La pareja Se enfrenta Hasta 6 años De cárcel Por el delito De robo Con el agravante De haber robado Un bien público Yo me he llevado Conchita A mi casa En la playa Tengo conchitas De todo Sobre todo En el invierno Sí A caminar A recoger piedritas Con los cabros chicos Siempre Se me cayó la joya Se está desmayando La joya No puede ser Yo te tengo Otra noticia Y yo sé Que muchos Caparaz Que se sientan Identificados Hoy día En Colombia Se celebra El Día Mundial De la Pereza Vámonos todos Para Colombia Vámonos por allá Para poder descansar Un día Y celebrar Como corresponde Vamos a verla Vamos a ver La siguiente nota De AFP Un día Para no hacer nada O más bien Para descansar A gusto Como cada año Los habitantes De la colombiana Itagüí Sacaron camas Cobijas Y almohadas A calles Y parques Para celebrar El Día Mundial De la Pereza El festejo Incluye Una feria Un desfile De camas Y diversas Actividades Artísticas Hacemos actividades Lúdicos Recreativas Culturales Juegos de calle Donde sacamos Orquestas Donde viene Una cantidad De agrupaciones ¿A qué? A divertirnos A rezar A disfrutar Los organizadores Aclaran Que la fiesta No busca Convocar A la holgazanería Fue creada En 1985 Por un grupo De habitantes Que quería Promover El ocio Como motor De la creación Artística Aunque algunos Aprovechan Para descansar De gusto Acá En la hamaca Haciendo pereza En las diferentes Camas Haciendo pereza Nadie hace nada El día de hoy La curiosa Celebración Ya es considerada Patrimonio cultural Inmaterial De Itagüí ¿Viste? Qué buena ¿Qué tal? Lo único que me falta Es ponerle No, mi cama Tiene ruedas La puedes llevar A pasear Pero lo bueno Que es para fomentar La creatividad Ojo ¿Viste? No es para fomentar El ocio Ni la flojera Pero dice Decía El día mundial De la pereza De la pereza Pero bueno Tiene su finalidad importante Qué entretenido Igual hacer esa actividad Es diferente Totalmente distinta Bueno, ellos son Ellos arman siempre Alguna cosa especial Hay una fiesta Que me gusta Que tiene que ver Con las flores En Colombia Se hace la fiesta De las flores Y decora en las calles Y todo Y es maravilloso Precioso Hay cosas que se pueden imitar Oye, veamos un poco Un par de efemérides Por supuesto Mira, justo lo que hablábamos También al comienzo En 1778 En Chillán Chile Nace Bernardo O'Higgins Político y militar chileno Figura clave En la independencia Reconocido como uno De los padres De la patria de Chile Por su participación Crucial en el proceso De independencia Del Imperio Español Tanto en la respectiva Guerra como en el cargo Su director supremo Entre 1817 Y 1823 En el que se consolidó Su inicio como nación Será considerado Uno de los libertadores De América Fue capitán general Del ejército de Chile Brigadier de las provincias Unidas del río de la plata General de la gran Colombia Y uno de los principales Organizadores de la expedición Libertadora Del Perú Fue comandante en jefe Del ejército patriota De Chile Y también intendente De Concepción Y el 16 de febrero De 1817 Hasta el 28 de enero De 1823 Fue director supremo De Chile Lo cual era como El presidente En nuestros días Pero como se dio La independencia De Chile Uno de los acontecimientos No ocurrió en Chile Sino en Europa Y esto fue la captura De... Oye hay una gran diversidad Vamos a aprovechar Y preguntar a nuestro invitado No me acuerdo Él sabe Hay una gran diversidad En las imágenes Que tenemos de Bernardo Higgins Sí, pintores O gente que lo retrató a él Otros que fueron Haciendo otras reproducciones Hay de todo Hay unas versiones Muy distintas Y tengo entendido Que hay una versión nueva De quién sería él De una imagen Que apareció en Inglaterra Me parece Hay que preguntar Hay unos... Porque es un... Uno siempre está acostumbrado A verlo a él Como el retrato De Gil de Castro Pero ahí nosotros Recién veíamos En estas joyas Que nos encuentra Agustín Tremendo trabajo Ahí de recopilación histórica Sí Y encontró Unas imágenes Que yo no había visto Para nada Preguntemos Vamos a averiguar bien Ahí debe saber Sí Creo que sí Debe sospechar el tema Bueno Yo les voy a contar ahora Otra... Otra efeméride Que ocurrió Ya hace un tiempo Bastante más Nació en Borgoña Francia En el año 1090 Sus padres Tuvieron siete hijos Y a todos Los formaron Estrictamente Haciéndoles aprender El latín La literatura Y muy bien El 20 de agosto De 1153 Cerca de la localidad Francesa De Lancres En el monasterio De Claraval Fallece El abad Y doctor de la iglesia Bernardo de Claraval En vida Recorrió una y otra vez El continente europeo Para restablecer la paz Y tuvo una gran influencia En la vida política Y religiosa de Europa Fue canonizado En 1174 Y declarado Doctor de la iglesia En 1830 Que pueden hacer Amable y simpático A un joven Inteligencia viva Y brillante Temperamento Bondadoso Y alegre Se ganaba La simpatía De cuantos Trataban Con él Esto Y su físico Lleno de vigor Y lo sanía Era ocasión De graves peligros Para su felicidad Por eso hoy día Es San Bernardo Por todos lados Es San Bernardo Hoy día ¿No cierto? Así que Bueno Por eso mismo Invitamos Porque justo tocaba De hablar De nuestros próceres ¿No cierto? Era el momento Era el minuto Así que Y justito entonces Vino Está con nosotros Don Erwin Ramdor Autor De Estos dos libros Pero en realidad De varios más Pero de estos dos libros Que son de los que vamos A hablar hoy día Porque es justamente De esto De lo que estamos hablando El secreto De los próceres Bienvenido Erwin A nuestro programa Gracias por venir Amantísimas amigas mías Habría dicho Don Bernardo En otro tiempo En un lenguaje Muy florido Que tenía él Si ¿No cierto? Oye Que maravilla Pero a ver Preguntémonos primero ¿Quién es Don Erwin Ramdor? Yo tengo entendido Que usted Es de profesión Arquitecto Claro Mi primera profesión En la primera parte De mi vida Fue ser arquitecto Estudié arquitectura Pero yo ya En esos tiempos Tenía alguna idea De lo que era escribir Por lo tanto Mi segunda opción Era periodismo Y pasaron los años Yo la verdad Es que Tuve mucha suerte En la profesión Me fue bien Tuve una empresa Constructora Pero llegó un día Donde Surgió de abajo Esta idea De escribir Y me lancé Con una primera novela De esos Ya estamos hablando Como 14 años atrás Y bueno Yo soy un poco intenso Con mis cosas Así que he escrito 17 novelas Hasta la fecha ¿Y esas primeras novelas De qué se trataban? ¿También tenían que ver Con historia O eran en relación A otras temáticas? Mira Tomé algo Que estaba en ese momento Muy en boga Pero que sigue igual en boga Y era esta molestia De toda la sociedad Con respecto a los políticos Entonces escribí un libro Que se llamaba El manifiesto rebelde Que pretendía ser Como una especie De revolución Al interior De la sociedad civil En contra De los políticos O sea Es algo que sigue Hasta el día de hoy ¿Revolucionario fue entonces? Por eso lo digo Claro Lo podría haber estrenado hoy día Claro Y sería igual de actual Exactamente Y después escribí Cosas muy diversas Varias novelas La verdad es que siempre Eran problemas humanos ¿No es cierto? Aparecían los personajes ¿Pero novelado? ¿Ficción? Todo novelado Todo ficción Ya Todo novelado Y bueno Mi interés siempre Era ver Cómo Las personas comunes Y corrientes Como podrían ser ustedes O yo Podían llegar A resolver Un problema Importante Que se les presentaba Entonces hay Algunas novelas Que son de amor Otra novela En que alguien Tiene una experiencia Vital En Pakistán Y después tiene que arrancar Por todo el mundo Perseguido Por un gran personaje De allá Y así Y un día llegué A la novela histórica ¿Por qué? ¿Por qué te gusta la historia? Me encanta Ya Tal es así Que hace muchos años Muchos años antes De empezar a escribir Yo decía La verdad es que Cuando yo jubile Me gustaría estudiar Historia Y la razón era bien clara En la construcción Uno está siempre preocupado De lo que viene para adelante De una u otra forma Para adelante ¿Qué va a pasar? Ojalá que funcione Que no me falte la gente Que no me fallen los materiales En cambio en la historia Ya nada cambia Es lo que fue Es lo que fue Y por lo tanto Yo decía Algún día llegará eso Y llegué Oye Y respecto de lo que estás diciendo Justamente La historia es lo que fue ¿Hay de alguna manera ¿Cómo permites Que el sesgo propio tuyo No se meta En la historia? Bueno Yo creo que eso No lo puede evitar Ningún historiador Ni tampoco un escritor Es difícil Yo Es decir Todos sabemos Que en Chile Existe una controversia fuerte Entre los que se declaran Carrerinos Y los hojuinistas ¿No cierto? Sí Yo cuando partí con esto Dije No señor Yo voy a ser neutral Completamente neutral Y partí estudiando Y estudié mucho Yo he leído Más de 60 libros Relativos a la historia nuestra Y quise mantenerme Pero la verdad Es que Lamentablemente Me fue llevando Llevando para una cosa Y yo no lo voy a decir ahora Pero Hoy por hoy Tengo mi opinión personal Y que está Afiliada Alineada Digamos Casualmente Con nuestro Prócer de hoy día Don Bernardo Además que son próceres Con personalidades Tan distintas Y con sellos Tan diferentes Inevitable Yo creo que No cargarse para algún lado Dependiendo de la forma De pensar de uno Las vivencias Yo creo que Incluso es una cosa tan simple Como decir ¿Cuántas páginas Están dedicadas a un lado Y cuántas al otro? No Yo traté de ser ecuánime En cuanto a contar La historia De ambos Lo que pasó con ambos Lo que hicieron ambos Pero lo que hizo uno En mi opinión Es mejor de lo que hizo el otro Dejémoslo Hasta ahí Dejémoslo ahí Y me retiro lentamente Lo dejo sobre la mesa Erwin ¿Qué significó para ti Cuando comenzaste ya A imprimir Y compartir con tu gente Los primeros libros? Porque me imagino Que es una emoción distinta Para los que escriben El que salga Este hijo de la imprenta Y se pueda Entregar al mundo Sí Efectivamente es así La verdad que yo debo decir Que el hecho de escribir Para mí es una fascinación total Yo me pierdo De repente me pierdo Por semanas En que no salgo Del computador Donde voy escribiendo Pero obviamente Que cuando uno Tiene un libro Y lo puede tocar ¿No es cierto? Y lo puede sentir Es una sensación particular Pero lo que más influye Es cuando algún amigo Le dice a uno Oye Que te quedó bueno ese libro Y eso es lo que más He sentido yo ahora Y estoy tan contento Obviamente viene Una tercera parte Así es Porque quedó O sea No me vas a poder Dejar aquí con él ¿No? Efectivamente Viene la tercera parte Y ya estoy trabajando en ella Ya Pretendo llegar Porque aquí llegamos Hasta el año 23 Cuando abdicó Higgins Y yo pretendo llegar Hasta el año 40 Por ahora Ya Y espero yo Poder seguir haciéndolo Entretenido Con esta saga De la familia De ficción Digamos Que va avanzando En el tiempo también O sea Partió con el primer personaje Inventado Ya en el tercer tomo Va a aparecer El hijo de él Y los nietos de él Ya Entonces Es muy entretenido Pero continuamos Con los García Lascano Exactamente Y con Don Juancho Exacto No te van a cambiar Tranquila Tranquila Exactamente Bueno Pero eso es porque yo Más o menos He ido ya leyendo He ido avanzando Pero cuéntanos un poco De qué se trata ¿Cómo encaraste esta novela? Bueno Perdón ¿Novela? ¿O libro de historia? Es una novela Bueno La verdad Es que me pasó algo Bien curioso Cuando yo Estuve Trabajando En la primera parte Yo estaba haciendo Un diplomado En la universidad Y tenía un profesor guía Que es uno de los escritores conocidos Mauricio Electorat Y él me decía Oye Tu libro es como Anda como en la cornisa Del edificio Porque Él me decía Invéntale algo A la historia Métele Más amorcillo Más odio Es lo típico De meter estas vencillas Efectivamente Y yo le decía No Yo no quiero meter De repente En un hecho Que es histórico Una invención Entonces me decía Oye Te va a costar mucho Y la verdad Es que es probable Que me haya costado Pero yo creo Que lo logré De alguna medida En alguna medida O sea Podemos esperar Que realmente Lo histórico Aquí Está Fiel Totalmente Totalmente Me recuerdo De cosas Como la siguiente A ver Yo digo Que Hay una reunión Entre Mi personaje Ficticio Y don Juan Maquena Por ejemplo Entonces yo digo A ver ¿Estaría Juan Maquena Ese día En Santiago O estaba Ese día En el sur Por ejemplo O sea Hiciste Toda la Investigación Digamos Es un libro ¿Es un libro que se ha usado O se va a usar Para los alumnos En los colegios? Eso para mí Sería un orgullo Tremendo Yo esperaría Que así fuera Pero Es probable Que haya una Controversia Fuerte Con lo que es La historiografía Oficial Aprobada ¿No es cierto? De Chile Y en ella Todos estos personajes Que aparecen aquí Se mantienen Como en segunda línea Y que son Básicamente Los liberales O masones Claro Bueno Ahí hay una cosa En general Sobre tu libro ¿No? Porque lo comentábamos Al comienzo Leti Cuando decíamos Que siempre Nuestros próceres Hablamos de Bernardo Gil Hablamos de Manuel Rodríguez Hablamos de Los Carreras Y Los Carreras Hasta por ahí Nomás Es José Miguel En realidad El más famoso De todos Y Doña Javiera Pues Doña Javiera Pero no tomada Como prócer Exactamente Por el hecho De ser mujer Claro Casi como anecdótica Claro Claro Salvadora ¿Qué pasó con todos los demás? ¿Por qué tú decidiste Incorporar A los demás Dentro De la historia? Y en realidad No es que sean Los protagonistas Pero son Muchos los protagonistas Que aparecen aquí Sí Efectivamente Nombre de calle Como decía mi hija Todo nombre de calle Exactamente Claro que sí Cuando empecé a investigar Llegué Digamos así Por la puerta de atrás A la historia Y me encontré Con que Había esta cantidad De personajes Que la masonería Los toma Como de su orden Digamos Y empecé a investigar Y empecé a ver Y aparecen ahí Don Juan Egaña Don José Miguel Infante Don José Gregorio Argumido Don Bernardo Beri Pintado Don Juan Maquena Don El fray Camilo Enrique ¿No es cierto? Sí, aparece Don Manuel de Salas Manuel de Salas Efectivamente Todos estos aparecen Hay Infante Don Juan Miguel No, no Este es Infante Este es Infante No es buen monstruo entonces Maquena Cambian Maquena Y toda esta gente Se reunía Antes de que empezara La independencia Se reunía Y trataba De convencer A los demás Reuniones altamente intelectuales Pero además Subrepticia Era todo Como con Santiceña Exactamente Así es En el secreto Masónico En el secreto Absoluto Porque ellos No podían decir Oiga yo soy Masón No, no, no Una persona Que dijera eso Lo tomaba La Inquisición Y se lo llevaba Y desaparecía Entonces todo esto Era oculto Pero ahí estaban Entonces encontré Que hay del orden De unos 25 A 30 De estos personajes Los nombres de calle Que van a aparecer En todas partes Me estoy acordando ahora De Marín De Rosa Juan Martínez de Rosa Un personaje Importantísimo Él fue como Casi como El padre De todo este movimiento ¿No es cierto? Un hombre Ilustradísimo Tenía una biblioteca Tremenda Y él vivió La experiencia Que vivieron varios otros También Juan Egaña Le pasó lo mismo A Camilo Enrique Le pasó lo mismo Que vino la Inquisición Y le dijo Oiga y usted ¿Qué hace con este libro Aquí? Y entonces Había libros prohibidos Totalmente prohibidos En Chile Ahora digamos que Los personajes pudientes Se fueron a Ilustrar A Europa En realidad ¿No? A Francia A Inglaterra Fue donde más Viajaron A buscar Y después Luego trajeron eso Y se juntaron Cuéntanos un poco ¿Dónde parte Esta novela? Bueno ¿En qué año? Eso ¿En qué época? Yo hice que Los dos personajes Principales Este El hacendado Y su Y su secretario Nacieran el mismo día Y es el mismo año Por esta zona Por esta zona La zona del Maipo Porque dice que Colinda con el Maipo Con el Maipo Efectivamente Pero es más hacia El poniente Ah ya Es más allá Por esa zona Exacto Más allá del Cerro Lonquién Limita con el Cerro Lonquién Y de ahí para allá Y de ahí para allá Unos tantos Y hasta el camino Actual a Melipía Y hasta el río ¿No es cierto? Entonces eso Es 5.000 hectáreas Y donde vamos En la segunda En el segundo tomo Queda ahí Las cosas que me haces hacer Juancho Y ahí ¡Oh! Juancho Tú no paras nunca Tan tan Se terminó la segunda Y hasta ahí Y queda con toda la gana El que tú no paras nunca El que Juancho Le confiesa A su mujer Le dice Parece que voy a escribir Voy a seguir escribiendo Las memorias Nuestras memorias Y ahí queda con la sensación Y las ganas Para esperar el tercer tomo Para esperar el tercer tomo Yo preguntaba esto del colegio Porque por ejemplo En mi caso La educación fue con Los libros de Sergio Villalobos Y el profesor de historia Lo que hacía era Léase tantos capítulos Y prueba Pero uno no conversaba No se sabía Ni de las anécdotas Ni los entretelones Como se puede ¿Qué es lo que te queda al final? Y qué es lo que En el fondo Y lo que uno necesita saber Y como dices muy bien tú De tantos otros Que hicieron tanto Y que tampoco se enseña Yo estudié la historia Peor que tú ¿Con qué libro? No me acuerdo El qué libro exactamente El Fría Valenzuela Pero el El Fría Valenzuela Ah, ya Entonces La prueba era ¿Qué pasó en 1848? Claro, entonces Uno lo obliga ¿Cuándo fue la batalla De no sé dónde? Exacto Había que prenderse 10 millones O cosas de memoria Y no las incorporaba Ni las vivías Como parte de tu historia Y eso es tan necesario Bueno, la gracia de este libro Hasta donde yo voy Por lo menos leyendo Es que además Te maneja en el tiempo ¿No? Sí Estás de repente en 1807 Y flashback Y vas al revés Vas hacia adelante A 1836 ¿Se podría llevar estas novelas Al cine? Claro que sí Y esa es una ilusión Que yo tengo Es que ya me lo imaginé Porque ya veo Lo visualicé Qué entretenido Exacto Eso es lo que me decía Mi profesor Me decía Mira, me decía Tú le pegas real Todo esto de los diálogos Y la cosa fluía Y me dijo Tal vez podría algún día Hacer una serie Así que Queda abierto Buena, muy bien Oye, se nos está terminando El tiempo No te puedo creer Siempre Cuando hay temas importantes Nuestro siguiente invitado Ya nos está esperando Viene don Alejandro Miranda Que es el del centro de negocios De acá de Cercotec Un millón de gracias Erwin Por haber venido Un gusto ¿Dónde encontramos estos libros? ¿Cómo los compramos? No sé si fuimos mostrando Mientras tanto La página web de él Y su Facebook ¿Cómo se consigue? ¿Dónde se encuentran? Bueno, mira Está en un par de librerías chicas Pero está básicamente En la Feria Chilena del Libro Y en librerías antárticas Que son como las dos cadenas Más importantes Más grandes Y esa está también En varias otras ciudades Así que se puede encontrar En distintas partes Dale Igual ahí www.seleccion No ¿Cómo se llama? Elsecretodelospróceres.com Bueno, tú entenderás Que yo soy el más agradecido de todos No, por favor No, un gusto Escribir es un placer Oiga, me imagino Que me va a traer El tercer tomo Por supuesto Tan pronto Y le voy a firmar Esos también ¿Y cómo me lo habría dicho Entonces don Bernardo Gilles? Oh, amantísima Amiga mía De mi alma querida Porque era así He leído sus cartas Y realmente Apasionado Sí Bueno, un millón de gracias Gracias Vamos a un pequeño corte comercial No se vaya Que ya volvemos Esto es de lunes a viernes Vamos y volvemos Sí, pues ya estamos de vuelta En la segunda parte del programa Y aquí estamos entonces Con don Alejandro Miranda Él es el gerente Del centro de negocios Del servicio de cooperación técnica Del Ministerio de Economía Fomento y Turismo Tiene así Más conocido como Cercotec Ahí es más fácil Tiene así un tremendo título Pero antes de presentarlo Muchas gracias por haberle Pero antes de empezar A hablar del tema Yo los quiero dejar Con un video Que con una pregunta ¿Ser emprendedor Es el motor de Chile? Veamos el siguiente video Inscribe tu pyme en seleccion nacional De pymes.cl Y celebremos juntos El orgullo de ser emprendedor Chile en marcha Ministerio de Economía Fomento y Turismo Gobierno de Chile Claro que sí Ser emprendedor Es ser el motor de Chile Y para eso entonces Tenemos a nuestro invitado hoy día Porque vamos a hablar De esto de la selección nacional De las pymes ¿De qué se trata este nuevo Este nuevo ítem De presupuesto Dentro del presupuesto Dentro de lo que es Cercotec De lo que nos está ofreciendo El centro de negocios Cuéntenos ¿De qué se trata? Miriam, muchas gracias Por la invitación Letiz De nada Para nosotros Para Cercotec Es muy importante este tema Para nosotros El tema de la selección nacional De pymes Es lo que hablamos El motor de Chile El orgullo ¿No es cierto? De ser emprendedor Eso es lo que queremos destacar Y del día uno El presidente Piñera Nos pidió Cosas, ideas Intructivas ¿No es cierto? Que nos permitan nosotros Poder llegar A más chilenos A más chilenos y más emprendedores Entonces hoy día Básicamente la selección Es hacer lograr Que todos aquellos emprendedores Que tengan un emprendimiento Y que sean empresarios Esas personas que se levantan Muy temprano en la mañana Muy desacuestan Muy tarde de la noche Pensando por su sueño Y que van avanzando A través del día a día Nosotros creamos un instrumento Que se llama La selección nacional de pymes ¿Qué es lo que busca básicamente? A ver Esto Para que vayamos De a uno Es para una empresa Que ya está creada Es para una pymes Que ya están dando Eso es lo que te voy a decir Es una empresa que está creada Es una empresa que lleva un tiempo Es una empresa que obviamente El emprendedor O el empresario Siente que hay que contarla Hay que sacar ese orgullo Y por eso se llama El orgullo ¿No es cierto? De ser emprendedor ¿Cuánto tiempo tendría que tener En funcionamiento Formalmente la empresa? No, no hay No hay requisito No hay requisito Lo importante Como te digo Es no cierto Que sea una empresa Como tal Y que pueda no cierto Estar en este tema Y que pueda no cierto Subir Mira la forma de postura Es muy simple Se mete uno al formulario Cuenta que es lo que hace Y lo que hace Es subir un video Oiga veamos Veamos Mientras tanto Estamos conversando Veamos la página De selección nacional De pymes.cl Así es Y ahí usted nos va contando Usted pinche aquí Llene acá Y haga un video Y La primera pregunta ¿Qué características Tiene que tener ese video? Porque no todos son Hay videos que hacer Directores de videos Exactamente Hay Es más audiovisual A nivel profesional Y justamente lo que está pasando Hoy día Hoy día muchos emprendedores Cuando están subiendo su video Se ponen nerviosos Se ponen nerviosos O bien cuando ya subieron el video Se dan cuenta Y dicen Bueno salió muy bien No era lo que quería mostrar No era lo que quería lograr ¿Qué es lo importante? Entonces básicamente lo importante Es que ellos pueden explicar Bien que es lo que hacen Pero lo más importante Dentro de todo eso Es contar su relato Contar Porque muchas veces Nosotros Tenemos un negocio Tenemos una idea Pero lo regular Es contar ese relato Ese relato Que muchas veces Las personas lo tienen Día a día Cuando llegan a su negocio Que lo que los mueve A la larga ¿No es cierto? En lograr que su empresa Salga adelante En buenas cuentas De qué se trata Cómo empezaron Primero cuál es la solución ¿Cuánto debe durar? Porque eso es importante ¿Cuánto debe durar este video? 90 segundos El video Es lo ideal Ya O sea Es como ustedes ponen ahí en la página Es el pitch Que tú puedes hacer Dentro de un ascensor Claro Lo que se demora Lo que se demora Poder contar Entregar la idea Entregar que la persona Se interese Porque no debemos olvidar Que este video a la larga Después Muchas personas van a mirarlo Él va a andar haciendo campañas Esto oye Vota por mi Por mi video Entonces Cuando uno mueve ese video La idea es que después Él pueda ¿No es cierto? La gente cuando lo mira Diga Esta persona me gustó Así que voy a votar por ella Pero lo puede hacer Por el teléfono Sí pues Todo por el teléfono No necesariamente Tiene que ser un video elaborado O gastar en productoras Porque se apasionan los emprendedores Bueno cualquiera puede Hacer lo que estime necesario Pero sí Un video Por eso digo Lo importante en esto Es el relato Que la persona puede entregar La idea El concepto El por qué lo está haciendo El por qué permite ¿No es cierto? Por qué realiza Lo que está realizando Por qué cree que su producto Puede cambiar el mundo O sea Por qué cree que eso puede ser distinto Cuál es el valor agregado Cuál es el valor agregado Qué es lo que lo hace distinto Ahora Lo importante de eso también Es explicarle a las personas Que si están dentro De un centro de negocio Hoy día los centros de negocio Apoyan a este tema ¿Cuántos centros de negocio Hay en el país? 50 centros de negocio El lugar donde puedan ellos ir Ahora Un emprendedor Que no esté siendo En este minuto Apadrinado Digamos Por el centro de negocio De su lugar De su territorio ¿Puede igual participar? Sí Se acerca a un centro de negocio Los centros de negocio Están abiertos Para poder apoyar A todos los emprendedores Eso es lo que más Es la motivación que tienen Así que ¿Y el emprendedor también Puede encontrar asesoría Para poder también Tener un buen discurso En la creación del video? ¿También lo pueden ayudar Sus asesores? De hecho Hay muchos centros Que hoy día están entregando Entre hoy día Y mañana Están entregando Cursos de pitch Así como acelerado Y después terminado Después terminado Obviamente Para que puedan terminar Con el video Ese mismo día también O sea No necesariamente En ese pitch Tiene que mostrar su empresa Es él El que tiene que convencer Que su empresa Que su empresa Es la mejor Es la mejor ¿Para qué? Cuéntame Para darle la solución ¿A qué postula? Darle la solución A su oportunidad A lo que él vio A lo que él Dijo Este es mi negocio Por esto me voy a mover Por esto me voy a levantar temprano Por esto me voy a acostar tarde Por esto hago Todo el sacrificio Que estoy haciendo Eso es lo que tiene que contar Muchas veces uno Ve la pasión De las personas Cuando está contando El tema Cuando uno ve En los ojos De esta persona Realmente alguien Que realmente se está jugando Que se cree el cuento Y que lo que hace Y eso es lo que nosotros Esa es la frase El orgullo Ser emprendedor La pasión Con el que te mueves La pasión Hace que eso Permita suceder El día a día Alejandro Este proceso Ya comenzó Así es Hasta cuando Hasta cuando Termina Hasta cuando Pueden subir Estos videos Hasta el jueves Hasta el jueves 22 Se puede inscribir Se puede inscribir Y subir el video Y subir el video Estamos viendo En este minuto Un video Que fue Uno de los Del año pasado Porque usted Este es segundo año ¿Cuántos años Hace hecho? Este es segundo año Segundo año Sí El año pasado Fue una experiencia Que la hicimos En torno De la semana La PYME Y que buscamos Algo Cómo hacer Que este orgullo Se vea reflejado Y este fue El aporte Que hicimos En el sentido Que fue una actividad Que movió mucho Eso Fue buena la convocatoria A nivel nacional Yo creo que más Que también La cantidad de videos La cantidad De postulantes También motivó Que muchas personas Se interesaran En cada uno De un emprendimiento Porque a la larga La gente es la que vota Y esto es lo que Lo hace interesante Que lo hace Que yo pueda elegir Que yo pueda elegir No solamente a alguien De una región De un lugar Uno va elegiendo Hasta llegar A los once Y por eso Llamamos a la selección Votación pública Absolutamente Y por eso Llamamos a la selección Porque buscamos En esa gráfica Como la misma idea De la selección chilena Del fútbol Que nos mueve Con pasión a nosotros Lo mismo reflejarlo En un tema Del emprendimiento Entonces Esa es como La esencia Por eso Son once Todos Los seleccionados Esos once seleccionados Son al nivel país Así es Ahora lo importante Es que estas once personas Estas once seleccionados Son Reciben ¿No cierto? Algunas Algunas Algunos beneficios Por ejemplo Son personas que después Están durante todo el año Están recorriéndonos Con nosotros Son nuestros representantes Son nuestros embajadores Nosotros Dan testimonio De lo que significa Lo que significa Para ellos Lo que significa Ser un seleccionado ¿Y eso a dónde? ¿Dónde van? Diferentes medios Diferentes actividades Y eso es lo que Lo hace interesante Porque además Permite Que ellos puedan Obviamente Darse a conocer Aquí nosotros En todo Ámbito Para que uno sea ¿No cierto? Conocido Tiene que mostrarse Por supuesto Y entregarlo ¿No cierto? Entregarlo ¿No cierto? ¿No cierto espacio? Y esos espacios De la selección Uno Es mucho más fácil Llegar con una selección Oye traigo el dato Traigo a A la persona Que fue seleccionada Eso hace que se vaya El marketing Y la presión Que pueden hacer Ustedes con los medios Es mucho mayor Que el que puede hacer Un emprendedor De manera individual O sea yo puedo tener Un muy buen producto Pero no tengo Cómo canalizarlo Cómo darme a conocer ¿No? Entonces La labor de marketing Es la que Es muy importante Ya Y yo creo que Y hay mucha gente Y lo dejo como dato Mucha gente que Que dice Oye ¿Sabes qué? Mis rayas sociales Son muy bajas todavía No tengo muchos Seguidores Muchos seguidores ¿No cierto? Hoy día Una de las personas De la seleccionada La Sofi Que lo que hizo Básicamente ella Fue a través De su relato Fue motivada A las personas Y fue la que obtuvo Mayor cantidad De votos Entonces eso No es necesario En el sentido De ser una parte Sustancial De tener muchas redes Porque la red La va consiguiendo Un relato Que a medida Va conquistando Los corazones De las personas Claro Ustedes en la página Tienen muchos videos Los videos del año pasado Nosotros seleccionamos Y de hecho Vimos en algún minuto Ahora Mientras estábamos conversando Por ejemplo El del club Casó Yo no sé si son Los seleccionados finales Los once finales Nosotros los elegimos Un poco al azar Son dos hermanos El club casó Exactamente De Joquimbo También vimos El platan chips De la región De Los Lagos Muy entretenido Que ahí te muestra una cosa Que yo creo que Que el caso De chips Es una persona Que de verdad Un migrante No es cierto Que tiene una profesión Y todo el cuento Pero él Dijo Yo quiero hacer otra cosa Claro Un médico Que se dedicó A hacer plátano frito Que maravilla Se le ve espectacular Plátano Y además Que tiene una chispesa Especial Una chispesa muy linda Entonces uno dice Chuca Pero si también Hay muchos Chilenos también Que tienen muchas ideas ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué no lo hacen? Muchas veces por vergüenza Por muchas veces Me da lata estar en la red social Él no tuvo ni un problema Y cuenta su tema Y lo hizo encantador Hizo que la gente Puede diferenciar Entre otros productos A lo mejor similares Si no Este gallo la lleva Este gallo premiado Este gallo seleccionado Va a hacer que Despegue su negocio Va a hacer que Contrate más personas Va a hacer Que mejore la calidad de vida Y que el día de mañana Ya no sea solamente Platan chips Sino que Un emprendimiento pequeño Una pyme Sino que a lo mejor Va a ir creciendo Uy son muy ricos Alejandro De estas 11 personas Que juegan así como Este rol de selección ¿Verdad? De la selección chilena Me imagino que Los que sacan puntaje Más alto También tienen alguna Un reconocimiento distinto ¿O es para todos igual? El año pasado En la versión anterior Lo llevamos a una Basantía En Estados Unidos Ya Donde pudieron Pudieron conocer Experiencias ¿No cierto? De emprendedores De empresarios De igual De igual categoría ¿No cierto? En Estados Unidos Precisamente Nos llevamos A una feria En Miami Donde ellos Pudieron hacer Un recorrido Visita ¿Todo pagado? Sí claro Y lo importante Es que ellos también Se pudieron dar cuenta Que la necesidad De los emprendedores Es igual en todos lados Que no solamente Algo acá En Chile No es que En Chile Son los mismos dolores Son los mismos dolores Son los mismos dolores Y eso también Lo que lo hace interesante Lo que además Lo llena de personalidad Lo llena de impulso O sea llegar Recorrer Haber tenido la experiencia Muchas personas Muchos de ellos No habían viajado Fuera del país Y llegar al corazón ¿No cierto? Del latino En Miami Lo hacía distinto Por supuesto ¿Y este año ¿Va a hacer lo mismo? ¿También lo van a llevar A alguna parte? Allí tenemos el espacio Allí está reservado El lugar Donde vamos a llevar Pero sí va a estar Y va a ser como parte Pero nosotros Lo que más queremos Destacar Es la labor Que cumplen después Porque nosotros Queremos que Estos seleccionados Cumplan la labor Mucho más Mucho más En el sentido De poder ser embajadores De poder seguir haciendo Que más emprendedores Se suban En el tema del emprendimiento Que más personas Se suban Muy importante Y que vayan Trabajando en función De formalizarse Que vayan En función De profesionalizar Lo que están haciendo Muchos tienen Muy buena idea Bueno Eso es lo que hace El centro de negocio Siempre está ayudando A los emprendedores A justamente Oficializarse Y ese era el tercer video Que yo te quería contar Que lo habíamos seleccionado Y que es el de la que sería Don Nelson De Don Nelson Sí Tiene todo un relato Que también tiene Una historia detrás Muy bonita Es que todos Tienen un relato Muy bonito Tiene un relato Que nos llega A todo al corazón Que nos quisieran A todos Darle like Dan ganas de ser emprendedor Ahora Ojo Hay que hablar una cosa Los videos que estamos viendo No son los videos Que ellos mandaron Para postular Porque se puede llevar A un error Claro Que se lo hicimos después También para ellos Y ellos cuando van A dar sus charlas Porque ahora ellos Son charlistas Básicamente Son relatores Esa es la maravilla Lo invitan A otros lugares Lo invitan a contar Oye como lo hiciste Porque hay algo Que nosotros Nos hemos preocupado En cada uno de los centros Es que también Muchos emprendedores Y empresarios Pueden entregar Sus relatos Pueden contar Los demás Como lo han hecho Como han llegado A hacer lo que son Algunos muy pequeñitos Cuentan como han sobrevivido Como han ido No cierto Avanzando Y salvando Ciertos obstáculos Que le ponen Desde cómo mover Cómo sacar Un permiso De cómo llegar A traer cosas Desde afuera Importar Cómo exportar Todos esos temas Uno lo va resolviendo A llevar presupuestos Cosas que muchas veces Se caen por ahí ¿Dónde se caen El mayor tema? Son temas de gestión Donde las personas Se desordenan Van tomando Su presupuesto Ese presupuesto De la empresa Lo dividen Entre la casa O creen que la van A poder hacer Todas como decimos En buen chileno Y eso no es así De un bolsillo Pasar para el otro Hay que buscar asesoría Hay que buscar ayuda Los entre negocios Te ayudan Te van ordenando Te ayudan En la gestión De tu día a día Te dan capacitación Para que tú puedas saber Qué debes hacer En un momento indicado Y gratuito Y gratuito Eso es lo más importante Oye A mí me gustaría No terminar Esta parte Del programa El programa En realidad Ya se nos está yendo Un poquito la hora Sin mostrar La página Central De Cercotec Porque también Me gustaría Hacer mención A que ustedes Tienen muchos Muchos Distintos programas Y distintos fondos Concursables Y de todo tipo A los que la gente El emprendedor Puede echar mano Entonces podríamos mostrarla Mientras tú me cuentas Así a grandes rasgos De qué se trata Cómo hacemos Cómo llamamos Cómo hacemos un llamado A los emprendedores A que de aquí al jueves Se inscriban Yo creo que es importante Dejarnos esto Claro que Hoy día Lo más importante Que postulen A la selección nacional ¿Por qué? Porque se nos acaba el tiempo Hasta el jueves Hasta las 12 el día Y eso quiere decir Que lo más importante Es no dejarlo al último Porque generalmente ¿Qué nos pasó el año pasado? Que muchos nos empezaron A dejar hasta el último minuto Se saturó el sistema Claro Se saturan los temas A lo largo del país Obviamente Son temas que van a No todos tienen La mejor cobertura No en la casa Tienen la mejor cobertura A veces los celulares También atienden A no ser todos A no poder saturarse Entonces lo mejor Es que traten De hacerlo lo más rápido posible Ya Y eso es la invitación Por eso estamos acá Un poco más Claro Estás impresionando Y ir apurando Oye Si tú tienes ganas A los días Claro Saturan la página Después ya no puedes subir Eso Y lo más importante Es postular Yo creo que todos ganan Porque a la larga Cuando uno postula Después anda todo Oye Oye Me metí Postula por mí Le da un objetivo Le da una razón Del día a día Además De poder ir a golpear a alguien Oye Pucha Vota por mí Voy con un respaldo Tengo acá Mi proyecto Mi tarjeta de presentación Obvio Yo creo que Si no hoy día Va a ser mañana Pero que lo hagan ¿Cómo va la convocatoria Hasta ahora? Bien Bien ¿Cómo fue el año pasado? ¿De qué región te llegaron más? De todas las regiones O sea Nos sorprendieron Suponte la chilea De los bananas De los plátanos ¿No es cierto? Eso nos sorprendió Porque te van llegando Distintos Alcanzan Bernardo Igual llegaron Así que Es una invitación Para todos Que puedan ir postulando Buena 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 Muchas gracias Don Alejandro Miranda Por haber estado aquí Muy cortito Muy cortito Sí Pero es que nosotros Tenemos la obligación De irnos ahora a la misa Porque nosotros Aquí al lado Estamos en la catedral Y transmitimos Directamente la misa Así que Un millón de gracias Por haber estado Pero de todas maneras La damos en directo además Así que Muchas gracias Gracias a ustedes Miriam Por haberme acompañado hoy día Muchas gracias Y nada Yo los dejo invitados A que veamos Un adelanto De un programa Que se llama Economía Creativa Vamos a ver Esta vez Guardianes de la Tierra Y Agroecología En Argentina Veamos el siguiente adelanto Argentina es el tercer productor mundial de alimentos Y uno de los principales exportadores de soja transgénica y sus derivados Se estima que sobre sus cultivos Se vierten por año 400 millones de litros de agroquímicos Sustancias que por las derivas o la fumigación directa Llegan también a los alimentos Y que como el glifosato Son cuestionadas por sus efectos negativos para la salud humana La sociedad civil Comienza a movilizarse contra las prácticas de la agricultura industrial Y el uso de agroquímicos Mientras en todo el país Surgen formas alternativas de producción Respetuosas con la tierra y con el medio ambiente Ya pues No puede dejar de verla Y si a usted este programa llegó atrasado Le interesa Es pyme Quiere instruirse un poquito de cómo se hace Bueno Ojalá pueda acercarse a un centro de negocios de su región O acá a la de San Bernardo ¿No es cierto? Y si no Lo puede ver este programa Si llegó atrasadito Lo puede ver el programa Porque lo repetimos hoy a las 3 de la tarde Así que Eso no me queda nada más Que volver a agradecerles chiquillos Gracias a ustedes Y despidámonos Porque ya nos están llamando la campana En la catedral Así que Chao chiquillos Muchas gracias por haber estado ahí Hoy Esto fue De lunes a viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!